Muchas gracias, así es. Aquí estamos nueva vez. Un compendio de noticias de todo lo que acontece. Eso les tengo hoy para que usted se informe de todo lo que acontece, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Yo soy Aracelis Carvajal. Estas son las informaciones. El brote de sarampión que afecta al estado de Nueva York ahora se extiende a las escuelas públicas. Los contagios son tres hasta el momento de realizar esta información. Dos asisten a las escuelas públicas en la Gran Manzana y no pertenecen a la comunidad judía ortodosa. Hasta estos últimos tres casos, solo los contagios estaban concentrados en la comunidad judía ortodosa en Brooklyn. El anuncio lo hizo el Departamento de Salud de la ciudad. De acuerdo al departamento, una de las razones por las que no han visto infecciones secundarias en masa es porque muchas personas están vacunadas, lo que da a demostrar la importancia de la vacunación, por lo que reiteraron el llamado a la gente para mantener la calma y los que no estén vacunados asistir a su centro más cercano. Se recuerda que el pasado 9 de abril, el alcalde Bill de Blasio decretó la emergencia de salud pública para tratar de frenar la propagación de la enfermedad y multas para los que se resiste a la vacuna. Sin embargo, si cualquier persona se resiste a una citación, tiene derecho a una audiencia y si el oficial de la audiencia confirma que debe ser amonestado, se impondrá una multa de mil dólares y si no comparece a la cita para una audiencia, corre el riesgo de duplicar su multa. El congresista Adriano Espaillat y decenas de líderes comunitarios en el Alto Manhattan se unen a otros líderes en rechazo a la instalación de refugios para desamparados. Esta vez es en la avenida Audubon, con la calle 179 en el sector Washington High. Espaillat explica que no se opone a que la ciudad abra locales para los desamparados, pero sí a que lo preparen sin consultar la comunidad, la Junta Comunal 12, residentes, comerciantes ni oficiales electos. Dijo que desconoce si entre los desamparados que serían ubicados en este refugio que pretende la ciudad construir, hay ex convictos por crímenes graves, pero que el alcalde está desoyendo las voces de la comunidad que está rechazando la apertura. Aclara que todavía no es una decisión final, pero es por ello que él y otros miembros de la comunidad les piden a las autoridades que cambien de planes. Cabe resaltar que la ciudad se propone abrir 90 nuevos refugios en los cinco condados hasta el 2022 y que también en el condado del Bronx se han realizado manifestaciones en contra de la construcción de esos albergues en algunos lugares cercanos a las escuelas porque, según dicen, se exponen niños, mujeres y otros. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral dispuso que para las elecciones generales del 2020 habrá cuatro niveles de votaciones para las 26 provincias del país que no están divididas en circunscripciones electorales, lo que significa que en caso de esas demarcaciones se eliminará el voto de arrastre entre los diputados y los senadores. Las provincias en las que sí se mantendrá el arrastre son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal y Santiago, las de mayor población en el país caribeño. Esto trajo reacciones en la Gran Manzana. Grupos sociales de inmediato y políticos y delegaciones ante la Junta Central Electoral están convocando para este jueves a las 6 de la tarde en el restaurante La Parrilla en Diamond, Manhattan, a los medios de comunicación donde fijarán sus posiciones. La policía de Junkers en Nueva York aumentó a 10.000 la recompensa por información que lleva el arresto de Jamil Totson, de 15 años, sospechoso de matar a la estudiante puertorriqueña Marilyn Cotto Montañez, de 18 años. Totson presuntamente le disparó a la cabeza a Cotto cuando caminaba a la tienda la semana pasada junto a su hermanita de 9 años. La policía cree que el adolescente está escondido fuera del área triestatal, pero reveló que ha recibido varias pistas acerca de su ubicación y que investiga minuciosamente cada una. Son 10.000 dólares que ofrece la policía a quien le dé información. Es confidencial. Si sabe sobre la localización de este joven, llame a la policía de Junkers al 914-377-7724. Repetimos, al 914-377-7724. Un experto nombrado por el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU en Ginebra lanzó una alerta sobre las acciones del presidente Donald Trump y sus medidas, según dice, coercitivas unilaterales contra Cuba, Venezuela e Irán. Se trata de Idris Yassairi, quien explica que el cambio de régimen a través de medidas económicas que probablemente causen la negociación de los derechos humanos y, de hecho, posiblemente una hambruna nunca ha sido una práctica aceptada en las relaciones internacionales. Entiende que el que una gran potencia recurra a su posición dominante en el ambiente financiero internacional contra sus aliados para causar dificultades económicas a los estados soberanos, va en contra de derechos internacionales e inevitablemente socava los derechos humanos de sus ciudadanos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, mañana a esta misma hora esperarme para que se sigan informando de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Yo soy Aracelis Carvajal. Vuelvo contigo.